El general Jorge Chavarría se mantiene firme ante su puesto a pesar de que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, le solicitará ser separado de la investigación del cemento chino. La solicitud se hace a raíz de un informe que presentó el OIJ donde se presume que la fiscal subrogante Berenice Smith y el fiscal Ricky González desestimaron una denuncia por aparente tráfico de influencias contra los legisladores Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por supuestamente beneficiar a Juan Carlos Bolaños. Chavarría indicó que no tiene ninguna razón procesal para ser separado de la investigación. En este momento yo no tengo ninguna razón para apartarme de la investigación del cemento. No tengo absolutamente ninguna razón procesal porque esto no son razones o consideraciones de tipo personal, sino consideraciones de tipo procesal que tienen que fundamentarse y ser aprobadas por la sala tercera. Yo no tengo ninguna razón para apartarme del conocimiento del caso del cemento. El fiscal además responsabilizó a Ricky González, quien fue el encargado de realizar la investigación. Según Chavarría, el día que el funcionario pasó el proyecto, él se encontraba fuera del país. A mí me llama la atención y por esa razón estoy poniendo la queja. Porque realmente el viaje mío era muy corto, es de tres días. Entonces no veo la necesidad de que se hubiera pasado tan rápido a firma porque podía esperarse al día dos que yo regresaba para hacer la discusión. Pero bueno, eso tendrá que explicarlo. Quien sí dejó su puesto como fiscal subrogante fue Berenice Smith. Jorge Chavarría indicó que la decisión se tomó para dar mayor transparencia por parte del Ministerio Público ante las especulaciones que se han presentado por el tema. El próximo 17 de octubre la Corte deberá elegir al nuevo fiscal subrogante. El informe está dirigido a Ricky, de OPPO, pero aunque estuviera dirigido a mí por mecánica interna, como yo estoy en muchas ocupaciones, para que no haya trazo en los expedientes, los asistentes lo pasan directamente a Ricky. Pero me parece recordar que me hicieron copia electrónica, pero yo de inmediato, era imposible para mí verlo. Chavarría afirmó que su periodo culmina el 15 de octubre del próximo año y sería una irresponsabilidad dejar su cargo en este momento. Además, concluyó que antes de finalizar el año estaría dando a conocer decisiones importantes que se tomen con respecto a la investigación del cemento chino. En otros temas, las donaciones para los afectados por la tormenta NEIT se han...